Jarte elegante, sigue vigente Ñero, Araudanesi, tírame la pista De temprana edad, viviendo entre maldad Tradejó los que me apoyaron cuando no tenía na' Esto a mí me da la libertad, no me quedaré acá O habláis de calle y yo no te creo ni la amistad Estamos sonando y era, era Estamos sonando la calle, mi bandera Arte elegante, pistola se transformó en un micrófono Recuerdo que en privado grababa por el teléfono Cantándole a la calle, mi hermano, me siento cómodo Bajo su respeta, si es la queja, están los méritos No se ponga histérico, apuro sapeando la envidia Lo está matando, también a un médico Le damos el corte calle, le damos el corte verídico Dile que de los giles somos alérgicos Cantante más gente que saliste en un casting Te voy a decir que estáis sonando de Berkín Porque querís puro sonar en el ranking Pero mamándote ahí bajando el writing Y la vela, la vela se esquiva Si a mí me da esto, me da vida La gente que me quiere, la que motiva A quejarte elegante escriba Siempre agradeciendo a la gente que del principio apoyó Cuando los giles sapeaban, cuando nadie me creyó Y le sigo humilde, eso a mí me sirve En la noche me arrodillo y les haga de patrón Viviendo entre maila y la otra vez con los que me apoyaron Cuando no tenía na' Esto a mí me da la libertad No me quedaré acá Vos habláis de nadie y yo no te creo ni la amistad Estamos sonando Y era, y era Estamos sonando La calle, mi bandera El hijo, pero no, G Estamos sonando en la calle, en la radio, en la esquina Pero para estar arriba, papi, aún no falta De menos que yo empecé escribiendo en la madrugada Barre temas con el manudo en la garganta Ya no estoy llorando, preguntaba ¿Por qué yo no me pegaba en lo que Dios me dijo a la calma? Y la calma me mataba No tenía el apoyo de nadie que más quería Me dio la espalda Y siento un guía Ay, yo toco porque Dios me escuchaba Cuando en la noche rezaba Cuando veía que nada pasaba Y la toalla soltaba El destino marro de nuevo Los peces y miedo Ahora voy a almuerzo Un alegro, un sordo, un bodiceo Con mi talento grego Y me vivo la vida bien carón Y pa' cantarla hay que vivirla Hay que pasarla, hay que sufrirla Pa' salir de la rama Y no me ciega la fama Solo al día mama Porque ella me ama Ay, yo Y ando buscándome la vida por otro lugar Pa' que cuando llegue a casa mío Eso ya la consuele Porque sé que en la barma ya le duele Desde temprana edad Viviendo entre maldad Ya vengo a lo que apoyaron Cuando no tenía na' Esto a mí me da la libertad No me quedaré atrás Habla y te calla Y yo no te creo ni la mitad Estamos sonando Estamos sonando Y era Y era Estamos sonando Y era Oh, 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 oh Y era